El equipo de Australia, por el buen partido, fue entre nosotros, tuvimos un buen primer set, la verdad que se nos hace difícil, no entendemos muy bien por qué no mantenemos el nivel de juego, empezamos con un buen bolivón, después creo que nos descuidamos, empiezan los errores y no volvemos a retomar nuestro juego y por eso lamento mucho la derrota.